Muy buenas, soy Debtus y bienvenidos al vídeo donde vamos a tocar la herrería en World of Warcraft Shadowlands. Concretamente quiero tocar aparte unos temas sobre las artesanías en global y concretamente sobre las artesanías de producción en World of Warcraft en general, tal cual, no solamente en Shadowlands. Actualmente estamos aquí con Black Tomate y de hecho es mi orco guerrero Magar que cree en la beta, automáticamente empieza en el 60 y bueno, tenemos aquí la interfaz un poco ampliada para que lo veáis mejor. Le ría actualmente y muchas profesiones que os estoy comentando de producción de equipo como tal, desde hace mucho tiempo se han quedado soletas, es decir, quiero aquí recalcar algo. En Classic y seguramente quizá en Burning Crusade y demás, eran ciertamente relevantes estas tipos de artesanías. Podrías ver un mago por ejemplo leveando incluso a nivel máximo y sabías que a lo mejor estaba farmeando paños o lo que sea, que aunque él ya fuese a nivel máximo le venía bien craftarse una armadura que ni siquiera fuese de nivel 60. Esto ocurría actualmente en World of Warcraft desde hace bastantes expansiones, no es así. Olvidaos, literalmente, si es lo que estáis buscando, de coger la rival o sastrería o peletería y hacer armaduras que os sirvan para el meta. Simplemente el mejor equipo no está reservado para las artesanías, el mejor equipo está reservado para contenido de alto nivel como puede ser Míticas Plus, PvP, Raids y demás. Entonces teniendo en cuenta esto, quiero recalcar varias cosas antes de empezar con las recetas y los detalles de World of Warcraft Shadowlands o mejor dicho de los diseños de Shadowlands. Porque la RIA, al igual que en Legion, ha cambiado un poco todas las artesanías en general. Pero bueno, fijaos que cuando vamos a Sin Aprender, porque este personaje ya sabéis que es nuevo desde la beta, y vamos por ejemplo a una recipe antigua, hay un nuevo slot, una nueva opción, que de hecho aquí te pone que necesitas el rango 40, cosa que no entiendo muy bien si se refiere a la habilidad o a otra cosa. Pero concretamente esto lo que te permite es meter algún tipo de reliquia, que las reliquias están aquí. Cuando metes estos componentes, cada componente de estos que tú metes te permite craftear el objeto junto al componente, lo cual tiene un efecto que, bueno, como pone aquí, fijará el nivel de objeto a 87 y será necesario el nivel 50 para usarlo. De hecho, de otra forma, es como si el objeto, que en este caso podría ser, ya os digo, una cosa simple, porque es una especie de mandoble creo que era, ¿no? Una tizona de cobre, es decir, estos de nivel muy bajo, podrías llevarlo hasta que el objeto fuese utilizable y útil para el nivel 50. Así que esto es algo nuevo. Y sí, a nivel 50 concretamente es lo que viene a ser un 120 al día de hoy en Battle for Azeroth. Así que bueno, es como una especie de buffo para craftearte cosas que según, bueno, si te apetece una tizona o la skin o simplemente te apetece craftear algo más simple de conseguir, porque esto es cobre y ojo de tigre, al final puedes usar tu artesanía para generar un objeto que puede llegar a ser útil para tu leveo, más o menos. No sé cómo funcionará, porque ya sabéis que van a haber muchos cambios con el leveo y demás. Pero bien, vamos a ir tocando un poco también al tema ya de los diseños de World of Warcraft Showns. Hay cambios, hay muchos cambios, y concretamente, aparte de que nada acaba siendo útil al final para el endgame, es decir, para el juego ya avanzado, cuando eres nivel máximo, sí que es cierto que hay cosas interesantes. Tenemos como siempre en armaduras, por ejemplo, lo que va a ser el típico setentero de lo que son varias placas de calidad azul, calidad rara, que tienen un nivel de objeto bastante decente, son 151 y para el nivel máximo 60. Esto no lo puedes obtener mientras le veas, necesitas ser ya nivel máximo. ¿Qué pasa con esto? El nivel de objeto no es malo, tampoco es bueno, de hecho no es para echar cohetes, pero tú cuando empiezas a subir de nivel y llegas al nivel máximo justo, seguramente, por lo menos al principio de expansión, no tengamos nada de nivel de objeto suficiente. Entonces, seguramente, piezas como estas, no todos los personajes tengan o muchas o ninguna. Así que 151 es un buen comienzo para el nivel 60. Sin embargo, después se quedarán obsoletas rápidamente porque las mazmorras incluso lógicas te dan más nivel de objeto. Ahora bien, al igual que os he enseñado reliquias, hay aditivos a las artesanías y al crafting. Obviamente, podemos añadir componentes que después simplemente obtendremos mediante más artesanía, o incluso comprándolos en subasta y demás. Y es que en algunos casos podríamos elegir hasta qué tipo de estadísticas queremos cuando generemos el objeto, haciendo que, por ejemplo, pueda meter aquí versatilidad y en otro, pues yo qué sé, más tría, crítico, ceridad, lo que quiera, ¿vale? Y añade justamente 22 en este caso porque es, por ejemplo, unas muñecas y no pueden tener muchas estadísticas. Si vamos, por ejemplo, a un objeto de más envergadura, añadiría 29. De hecho, antes era 20. Bueno, en fin, no sé. Y, por ejemplo, algo más poderoso ya, como se conviene a ser unas grebas, sería en 40, ¿verdad? 40. Ahora bien, hay más datos importantes. Aparte de añadirle las estadísticas que tú quieres y generar el objeto como tú quieras, con las estadísticas que tú quieras, sigue cierto que puedes aumentar el nivel de objeto. De hecho, de otra forma, mientras esto es 151 de nivel de objeto, aquí podrás meter hasta 168. Y, obviamente, sigue siendo para nivel 60. Pero hay un cambio y es que veo aquí que, por ejemplo, te ponen marca del artesano novato y lo fija en nivel de objeto 87 y es para nivel 50. O sea, supongo que es para degradar al objeto y que lo puedo usar un alder. Y, entonces, bueno, puedo elevar con él. No lo sé, tiene pinta de que sí, pero mi experiencia y mi opinión es que aquí faltan cosas porque recuerdo bastante bien, de hecho, que las marcas del artesano 1 y 2 no eran las únicas, sino que había varias más. Había la 3, que era azul como tal, y la cuarta, que era épica, es decir, morada. Y, obviamente, te incrementaban mucho, y cuando digo mucho, es mucho el nivel de objeto. Sin embargo, ha sido retirado y no sé por qué, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el verde, que sea 168 de nivel de objeto, es como que lo han incrementado, creo que antes era menos. Así que, bueno, finalmente, no sé si lo van a dejar así o podrán añadir algo en el futuro o quizá lo añadan para otro tipo de parches, no lo sé. Pero esto es actualmente como está. Esto se craftea también con recursos, como os digo, de hecho son bastante caros, y se empleará en la armadura que tú elijas. Aparte de esto, las armaduras y demás, que también están las verdes, que obviamente son de mucho menos nivel de objeto y no son útiles como tal. Tenemos también otros, que es decir, tenemos las llaves de nuevo, tenemos un herrero en esta expansión con llaves donde podrás abrir cofres y demás. Simplemente por herrilla, o sea que está bastante bien. Un escudo, que no hay nada más que un escudo, es decir, no tenemos más recipes de escudos, de momento por lo menos. Y es lo mismo de siempre, es decir, crafteo y demás, el otro componente que puedes añadir, que pone que es de rango 40, que veremos esto qué es. Y lo que voy a hacer también componente es que esto es algo que yo intuyo, no lo sé de la ciencia cierta porque tendría que leer todo esto y conseguir los materiales, pero intuyo que será un poco lo mismo que era, por ejemplo, acero de titanes en Lich King. Es decir, un CD importante, de un material importante, que tendrá seguramente 24 horas, y bueno, seguramente sea bastante caro. Y está ligado, no está ligado, así que seguramente en subasta esto sea requerido. Porque además veréis que se necesita para cosas muy específicas, porque si os fijáis aquí, pues bueno, te piden 10 en este caso, que no es mucho, pero aquí cuando te vas a armadura especializada, que veremos qué es esto concretamente, te piden bastantes para una armadura especializada. ¿Y qué es esto concretamente? Estas armaduras, que si os fijáis, por ejemplo, la apariencia de estas son algo más tirando futurista, no es algo muy, digamos, que tenga que ver mucho con ninguna curia en especial, no es que sea dar de en huevo de los kirianos o... No, no, es algo un poco más de orivos, diría yo. Es más tirando a orivos, es lo que os digo. Es algo más de la base, como tal, de operaciones de nuestros jugadores, de nuestra historia, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Esto es más o menos así, pero la armadura especializada, fijaos que es blanca, no da utilidad. Es decir, es una armadura vacua, vacía. No tiene nada que te aporte a tu personaje, aparentemente. Obviamente, las apariencias son muy chulas, eso es cierto. Están muy trabajadas y son muy atractivas. Para algunas clases, sobre todo, estas placas, claro. Lo que ocurre con nuestras armaduras es que son necesarias. Son un componente necesario para craftear las armaduras que tendremos más adelante, conocidas como armaduras legendarias. De hecho, de otra forma, con esto se craftean legendarios. Y los legendarios son una pieza de equipo que, en este caso, nos va a dar un poder bastante más superior a prácticamente el resto de objetos que consigamos en expansión. Y sí, parte de estos componentes que necesitaremos, posiblemente sean, por ejemplo, aquí te pone crafteado con encantamiento. En este caso es con, creo que es herrería, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros. Y esto, por ejemplo, es con encantamiento. Pero, si no recuerdo mal, creo que también hay alguno que tendríamos que conseguir o en algún aspecto de lo que viene a ser Zorgast. La torre de los condenados. Así que, mientras todo el resto del grueso de la herrería, ya sabéis para qué sirve, que es un poco para inicios y nada más, sí que es cierto que al final tendremos alguna especie de posibilidad de craftear algo que realmente es útil, sí o sí, para nuestro personaje. Aunque, como tal, no es que sea útil per se, sino que después lo tienes que transformar en algo tú, o incluso otro jugador, útil. Que es un legendario. Así que esto es lo que hay, chicos. Y sí, si necesitas un pantalón legendario, pues tenés que craftarte el pantalón. Y, bueno, no sé. Pinta bien, veremos cómo va sobre el juego. Armas, lo mismo de antes. Un nivel de objeto bajo, nivel de hecho 50. Esto es prácticamente nada. Y supongo que la mayoría de crafteos estos vendrán, sobre todo por el tema de las apariencias. Que quizá pueden quedar bien con algún tipo de armadura que hayamos conseguido antes. Pero en sí no va a tener gran utilidad. Más allá de que podemos meterle una reanudada del componente opcional. Que supongo que también será para incrementar el nivel de objeto. Y quizá en ese caso, si podemos añadir artesano número 2, sí que podamos hacer que el arma sea útil hasta cierto punto. Hasta que nuestro personaje progrese más de la cuenta. Y esto se queda un poco obsoleto igualmente. Y por último, tenemos contrapesos y piedras de afilar. De nuevo podremos, digamos, encantar o mejorar nuestras armas con contrapesos o piedras de afilar que nos darán un poco más de poder de ataque. En este caso, cuando empezamos Sadulance a nivel 1, tenemos una que incrementa 16 puntos nuestro poder de ataque. Que no es una gran diferencia comparado con el del nivel más alto, que son 20 puntos. Entonces, bueno. De 20 a 16, no es que haya demasiado, pero me he pasado, ¿verdad? Aquí está. De 20, aquí está. Este da 20. En 16 no es que haya mucha diferencia, pero al final todo cuenta. Y más adelante descubriréis que realmente en Sadulance hay muchas piezas o muchas mejoras o muchos consumibles por parte de las artesanías que puedan mejorar mucho nuestros personajes. Pero digo mucho, mucho. Así que nada, gente. Finalmente, esto es un poco lo que ha tocado en este vídeo. La realidad, a mi forma de ver, veo que es algo quizá más por así decirlo currado que antes. Al final ofrece algo de calidad algo de trascendencia en tu personaje pero sigue siendo un poco lo mismo de antes. No es mucho y no es longevo. Al final, llegará un momento donde esto se saturará y será superado, obviamente, por el contenido básico del juego que son Míticas Plus y demás. Y bueno. Sin más. Por lo menos puedo decir que al principio de expansión será útil. Poco más. Gente, nos vemos. Cuidaos. Cuidaos. Cuidaos.